Hola Eli, ¿cómo estás? Hola mi Nati Pues bien, aquí algo estresada la verdad ¿Qué pasó? Es que resulta que me invitaron a una fiesta La fiesta es de noche Y la verdad es que no sé cómo maquillarme Porque a veces me maquillo como muy suave Y entonces en las fotos se ve como si no era maquillada O con mucho brillo y no me gusta Y estoy desolada porque no sé cómo maquillarme Tranquila mi Eli, yo tengo el maquillaje perfecto Pero perfecto para esta noche Vení, pasa por mi canal que yo te lo enseño ¿En serio? Hola, gracias Bueno, yo me encargo entonces del outfit Te mando un beso, te quiero Gracias Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Eli y sean bienvenidas a un nuevo video Esto es Ali Vlog, el librito de Ali Quiero pedir una disculpa porque el viernes pasado No pude subir video y la verdad es que he tenido Algunos problemas con la tarjeta de mi cámara Que no quiere funcionar Está a punto de morir Decimos que ya murió Pero yo sé que también ustedes tienen como duda De quién es la que aparece en el video al principio Y quiero contarles que es mi amiga Nati de Argentina Decidimos hacer un video en colaboración Así que yo les invito a que el día lunes Vayan a su canal Y vean entonces de qué manera Nati me ayuda A resolver ese problema que tengo Con un maquillaje para la noche, para una fiesta Así que vayan a su canal el día lunes Ahí van a encontrar ese video Y se lo voy a dejar en la caja de información ¿Ok? Pero este video es para ayudar a Nati Vamos a enseñarle algunos outfits a ella Para ir al cine con su novio Así que bueno, de acuerdo a mi personalidad Hice algunos outfits y ella va a elegir Cuál es el más adecuado para ir a esa ocasión Pero también los outfits son para ustedes Para que ustedes se inspireen Y con la ropa que tienen Deciden hacer algo chulo, bonito Para vestirse, para salir a cualquier lugar Así que yo les dejo entonces con estos outfits Y vamos a comenzar Para el primer outfit yo usé una blusa O camiseta blanca súper básica Y una más suelta como esta Que te abrigue un poco y que se vea bonita Para la parte de abajo quise usar unos leggings negros Casi siempre uso leggings negros Y procuro que la blusa me cubra un poco La parte de atrás Le quise dar un toque a legging doblandolo Como brincachacos De zapatos traigo estas botitas Que son súper cómodas Y no cansan para nada Siempre cargo un bolso Y para este outfit elegí este color negro Que pues no es tan pequeña Pero tampoco es tan grande Así es como se ve completo Mi outfit Bueno, más o menos completo Los leggings siempre van a ser como que tu mejor aliado Si es de salir a algún lugar Donde tienes que estar súper cómoda Y le puse las botitas Porque le dan un toque un poquito más chic Y no te ves tan desarreglada El siguiente outfit Está menos desaliñado Y elegí esta blusita en color blanco Que pues es bastante cómoda Y fresca Por la parte de abajo Llevo una falda larga En color negro Yo soy súper fan De las faldas Y vestidos largos También llevo este bolso Este sí está algo grande Pero es que a veces Suelo traficar productos Para el cine En los pies llevo estas sandalias Que ya no me las quito La verdad Con este outfit Te vas a ver muy bonita Pero también te vas a sentir Súper cómoda Que al final Eso es lo más importante Para el último outfit Yo decidí usar también Una camiseta blanca Básica Y una jacket Que yo tengo Que es en color café También unos jeans Ajustados Pero cómodos Que por cierto También lo doblé Ya sí Me gusta doblar Todos los pantalones Y todos los leggings Pero es que está de moda En vez de bolsa Llevo esta mochilita Súper bonita Que además Que le da un toque Le cabe un montón En los pies Llevo unos tenis Súper cómodos Está de moda Mezclar El sport Con los chic Chicas yo espero que les haya gustado Cada uno de estos outfits En los comentarios Déjenme por favor Cuál fue el favorito De ustedes Y cuál usarían para ir al cine Ya sea con sus amigas O con el novio Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Y que pues Se vayan de mi canal Un poco inspiradas En realidad Me gusta ser un poco Cómoda Al vestirme No me gusta como que Todo el tiempo andan en tacones Sí tengo tacones Y todo Pero si es para ir al cine Creo que hay que ponerse Cómodas ¿Verdad? Bueno chicas Yo les dejo en la caja de información Todas mis redes sociales Escríbanme cualquier cosita Escríbanme Qué cosas quieren ver Este Yo voy a tomar mucho En cuenta de eso Este video De los outfits Lo tomé en cuenta Porque alguien me lo escribió Así que Escríbanme Agréguenme En el snap Agréguenme En el snap Ahí suelo mandar fotitos Y videos Y cosas que hago Así que No olviden que os quiero mucho Les dejo un beso Y espero verlos El próximo viernes Si mi tarjeta no me falla ¿Ok? Besitos Bye